Soy Pamela Vidente y en esta ocasión nos encontramos en el stand de la LAI, Stand Together Nuevo Laredo. Y les vamos a dar su horóscopanocha de este mes de septiembre. ¿Qué es lo que les depara el futuro? Los espíritus me acaban de acechar y estos son los horóscopanochas. Y empezamos con los horóscopos. Libra, fíjate Libra, para ti este mes de septiembre justamente, a ver, aquí, en este lugar, en este lugar te vas a topar con una piruja y la vas a embarazar. Ten cuidado Libra, porque te va a llevar la ver en este lugar, justamente en este lugar. Continuamos. Aries, fíjate Aries, para ti este mes de septiembre aquí en el stand de la LAI, aquí justamente te vas a poner una pedota. Ten mucho cuidado porque detrás de ti van a estar unos pasitos y se te va a perder la cartera, el celular y todo. Vas a valer verga aquí, justo aquí, en este kiosco. Sí, yo sé que ustedes están pensando que me equivoqué, porque aquí los van a tender, las mamadas esas. Pero aquí, justamente aquí de este lado va a estar un cuacito y te va a robar todo, cuando te estén despachando a ti. Nunca me equivoco, los espíritus nunca se equivocan. Tengan fe, comadres y compadres, en lo que les va a pasar este mes de septiembre aquí en su stand de la LAI. Continuamos con... ¡Escorpión! Vean, escorpión, ten mucho cuidado porque justamente aquí tus amigos te van a estar haciendo bullying y te van a estar diciendo cara de perro, cara de mapache, o negro, o peludo, no sé. Cualquier cosa te van a estar diciendo aquí, te van a hacer bullying. Aquí, escorpión, Géminis, para Géminis. Fíjate bien, Géminis, en este lugar, justamente en este lugar que va a estar aquí, aquí va a haber una mesa y te van a estar moviendo el culo unas viejas que son volunteñas. Ten cuidado porque te van a estar diciendo que si eres larense, larense, esas mamadas que traen ahorita. Ten cuidado porque te van a dejar en la calle y te van a pedir tres pases y dos latas de mota. Ten cuidado. ¡Leo! Para Leo, fíjate Leo, este año aquí, en este lugar, vas a encontrar el amor de tu vida. Ten cuidado porque va a traer muchas bendiciones a tu vida. Sí, porque es Mauricio, Juan, Lupe, Pepito y Luis. Son cinco bendiciones que va a traer esa señora a tu vida. Ten cuidado porque se disfrazan de muchachas en la noche y se brincan acerca, como una amiga mía que tengo yo, que se brincan acerca aquí en la Live Stand Together. ¡Tauro! Estás bien impuesto y estás bien acostumbrado a los cuernos. Aquí vas a encontrarte con una ex, la vas a volver a embarazar, la vas a hacer que aborte como el año pasado y nada va a pasar. Ten cuidado, Tauro, porque tú te encantan los cuernos y te encanta andar con viejas casadas de esas que te invitan a quedarse a tu casa a las tres de la mañana y luego dices que son vírgenes. Y así hay muchas aquí en la Laredo, muchas. ¡Virgo! ¡Me encanta el virgonio! Ten cuidado, virgonio, porque si tienes el pito bien mamalón aquí en los baños de aquí de la Live Stand Together, te van a estar viendo todas las jotas, tu pito cada rato. Ten cuidado cuando vayas a mear, porque así hay muchas jotas que van y traen la barba y el bigote y el sombrero y van y nada más están viendo la verga. Ten cuidado, virgonio. ¡Acuario! Para Acuario, vas a andar aquí así, mira, a ritmo de banda, Acuario. Ten mucho cuidado, Acuario, porque este mes de septiembre aquí en la Live Stand Together vas a encontrarte una diadema de, ¿cómo se llama? Una pulsera, una pulsera de oro, de esas que traen la de Versace y te van a meter al bote, te van a llevar detenido. Ten mucho cuidado de no agarrar nada que no sea tuyo porque te va a cargar la verga, mi chito. Pisces aquí, pisces acá y pisces allá. Y aquí, pisces, te van a dar tronco por aquí, comadre. Ten cuidado y ponte bien verga porque aquí todos los chavos van a venir bien filosos y bien filudos después de una semana intensa de trabajo. Así que, pisces. Ay, no, hombre, ay, de lo que no. Dijimos que no, mira, ya empezó mal la feria con un cuacito aquí adentro. Ya empezó mal, ya empezó mal, ya empezó mal la feria. Tengan cuidado, comadres. Ay, qué vergüenza, qué oso. Cáncer. Fíjate, cáncer, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucha tenacidad. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser ruda. Y te tienes que, antes de venir aquí a la Lai Stand Together, tienes que rasurarte la panocha con una piedra pomex para que te quede bien rosadita, comadre. Para que te puedan hacer caso y te puedan perder el asquito los muchachos cuando anden ya bien pedos. Cáncer. Sagitario. Aquí te vas a encontrar una nalgona así como yo, así como Pamela Vidente. Ten mucho cuidado, Sagitario, porque, ¿qué crees? Vas a encontrarte el amor, el dinero y la prosperidad. Te vas a aganchar a una señora de Laredo, Texas, que tiene chingos de lana. Ten cuidado, Sagitario, porque a ti te encanta mucho andarte enamorando de señoras. Te encanta acogerte señoras y tener tu noviecita santurrona en tu casa como alguien que yo conozco de allá de Laredo, Texas. ¡Sas! Sagitario. ¡Capricornio! ¡Capricornio! Del 1 al 10 nunca has valido verga Capricornio y robarle el dinero a tu mamá para venir a ponerte la pedota de tu vida. Es increíble, comadres. Es increíble cómo aquí está todo solo. Y en una semana, en una semana aquí van a estar todas las madres luchonas buscando quién les mantenga a sus hijos, todas esas madres solteras. Quién les haga otro Brian, otro Kevin, otro Miguel Ales Alba. No sé, es increíble todo lo que va a pasar aquí. Cómo ustedes van a venir aquí con toda la lechuga adentro. ¿Cuántas puñetas no se van a hacer aquí? ¿Cuántas viejas no van a andar todas chorreadas? ¿Cuántos calzones no vamos a encontrar afuera en las bancas? Como en las imágenes que están pasando ahorita. Es increíble, comadres. Cómo de aquí, así, se va a llenar todo de gente, de gente desmadrosa y que no vale verga. Los esperamos. Tengan mucho cuidado. Cuídense, porque muchas cosas pueden pasar en este Spomex 2018 aquí en su stand de la Lai Stand Together. Tengan mucho cuidado. Cuídense, cuídense. Yo sé que ahorita no están aquí, pero veo y presiento los espíritus que me dicen que se va a hacer un desvergue en este 2018, en este stand. Bienvenidos a la Lai. Y estos fueron los horoscopanochas de la semana. Y soy Pamela Vidente y esto es Un Negro en Acción. Prietos en aprietos.